La oficina del forense del condado de Merced identificó como Mayra Minchaca Torres de 32 años y residente en Delhi a la mujer que murió trágicamente tras meterse en un tanque combustible. Una segunda mujer encontrada inconsciente junto a ella permanece en estado crítico en un hospital local. Es un caso que sigue bajo investigación después de que el lunes alrededor de las 3 de la tarde el alguacil recibirá una llamada sobre dos personas en un tanque de combustible. Cuando llegó Calfire a la escena sacaron a las mujeres y una de ellas fue pronunciada muerta. La portavoz del alguacil compartió que Una vez en el lugar los detectives se dieron cuenta de que habían 3 veceros desnutridos. Los hallazgos preliminares sugieren que uno de los 3 veceros de la propiedad había caído en el tanque. Lo que llevó a las mujeres a entrar en un intento de rescatar al animal. Dice que los investigadores creen que las mujeres se vieron afectadas por los gases peligrosos y la falta de oxígeno en el espacio cerrado. Aunque las mujeres lograron rescatar al vecero, lamentablemente el animal tuvo que ser sacrificado en el lugar de los hechos debido a su estado. Los servicios para animales del condado de Merced se hicieron cargo de los otros dos veceros desnutridos. Oficiales dicen que no creen que hay alguna amenaza al público, tampoco encontraron circunstancias sospechosas. Oliver dice que este trágico incidente nos recuerda del peligro extremo que se corre al entrar en espacios confinados, especialmente los que pueden contener sustancias químicas. Una autopsia está pendiente para determinar la causa oficial de la muerte. La investigación está en curso. El departamento del Alguacir urge a cualquier persona con información sobre este incidente a contactar al detective Daniel Ramírez al 209-385-4983. Sebastián, regreso contigo. El departamento del Alguacir.